Y a esta hora hay información de último minuto, nos contactamos con nuestra compañera Indira López. Adelante Indira. La plaza bicentenaria de la ciudad de Barcelona, cuando por mandato constitucional será juramentado y tomará posesión como gobernador del estado bolivariano de Anzuategui, el líder regional revolucionario Luis José Marcano Salazar, en una sesión especial que estará presidida por el Consejo Legislativo de la entidad oriental, dando así el cumplimiento del mandato constitucional del pueblo venezolano que se expresó este 21 de noviembre en las urnas electorales. En las pantallas vemos la llegada del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional, doctora Cilia Flores de Maduro, es recibido por el Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles del estado Anzuategui con el tema Mujer Barcelonesa. Hemos expresado lo que ha sido esta alegría del pueblo de Anzuategui que se ha dado cita acá en la plaza bicentenaria de Barcelona para recibir al jefe de estado y líder de la revolución bolivariana Nicolás Maduro Moros y acompañar esta sesión del Consejo Legislativo de la entidad oriental que dará entonces la investidura a el gobernador del estado Anzuategui, Luis José Marcano. Desde todas partes de esta entidad oriental se han hecho presentes el pueblo noble, el pueblo trabajador, el pueblo mujer, el pueblo niño, el pueblo joven que está acá para presenciar y allí vemos al presidente también tomando algunas fotografías con el pueblo presente. Saluda también a las autoridades que han sido electas por el voto popular, nos referimos a los alcaldes y alcaldesas y también a todos los integrantes del Consejo Legislativo del estado Anzuategui que a esta hora está presente acá en la plaza bicentenaria. En contexto recordamos para quienes nos sintonizan a esta hora por las pantallas de Venezolana de Televisión que este 21 de noviembre se rescató con el voto revolucionario del poder político del estado Anzuategui que ahora será conducido por Luis José Marcano en un ejercicio de democracia directa y de inclusión social. Será una gestión para todos los sectores ya con el diálogo constructivo, ese diálogo sociopolítico al que ha llamado el presidente de la república Nicolás Maduro Moros para comenzar esta nueva era de progreso, de recuperación económica, también de recuperación del estado de bienestar social. Ha triunfado la democracia este 21 de noviembre cuando Venezuela celebró su elección número 29 en los últimos 22 años. Vemos al presidente de la república acompañado de la primera combatiente doctora Silvia Flores de Maduro envuelto en el pueblo del estado Anzuategui que le da la bienvenida con cariño, con alegría. Escuchamos los aplausos del pueblo de Anzuategui que recibe a su líder el presidente Nicolás Maduro Moros quien saluda a esta hora a toda la fuerza revolucionaria que se ha dado cita acá en la plaza en un ambiente de mucha alegría, un ambiente de mucha armonía, un ambiente que convoca al trabajo, al progreso, al desarrollo de nuestra nación. Es acompañado por las autoridades electas este 21 de noviembre y se expresa acá lo que ha sido esta democracia participativa, protagónica, una democracia directa que se ha venido fortaleciendo con todos los procesos electorales que se han celebrado en nuestra nación y donde se han venido también fortaleciendo las instituciones y con ello el reconocimiento de todos los sectores al presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Un acto lleno de mucho amor, lleno de mucha humildad del pueblo noble del estado Anzuategui. Buenos amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a esta sesión especial del Consejo Legislativo del estado Anzuategui. Una sesión para la juramentación y toma de posesión del gobernador del estado, licenciado Luis José Marcano Salazar. Palabras de instalación de la sesión a cargo de la legisladora Ángel Enríquez, presidenta del Consejo Legislativo del estado Anzuategui. Escucharemos entonces a Ángel Enríquez, la presidenta del Consejo Legislativo del estado Anzuategui. ¿Quién será la que tendrá entonces la palabra para la toma de posesión y la investidura como gobernador de Luis José Marcano? A todos, a nuestro excelentísimo hermano presidente Nicolás Maduro Moros, a nuestra primera combatiente Cilia Flores de Maduro, bienvenida a la tierra de Anzuategui donde se emuló Eulalia Burós. Saludar a nuestro gobernador electo, Luis José Marcano Salazar. Saludar a nuestra querida alcaldesa del municipio Simón Bolívar, capital de Anzuategui, hermana Sugei Herrera. A todas y a todos nuestros alcaldes, alcaldesas, diputados, diputadas, a nuestra hermana Marcia Moreno, primera combatiente del estado Anzuategui, poderes públicos, poder moral, electoral, poder judicial, y por supuesto, de manera muy especial, a nuestro poder popular, que hizo posible el día 21 de noviembre, en una victoria popular, poder recuperar, para la revolución bolivariana, el estado Anzuategui. Presidente Nicolás Maduro, queremos ratificarle desde aquí nuestro compromiso absoluto, total, de seguir consolidando nuestro proyecto bolivariano, nuestro proyecto chavista, nuestro proyecto humanista, que nos legó el gigante Chávez. Esta sesión, para nosotros y para nosotras en Anzuategui, es especialísima, por tanto y cuanto, un día histórico que ha permitido que nuestro hoy gobernador, pero estuvo antes como protector del estado, y antes como alcalde, protegiendo el estado de Anzuategui, haciendo cosas concretas, que el pueblo lo materializó el día 21 de noviembre. Es desde aquí, desde esta hermosa plaza bicentenaria, que hoy, 3 de diciembre, lo que va a pasar en esta plaza hoy, con la juramentación de nuestro gobernador, es el preludio de lo que pasará en los próximos cuatro años en el estado Anzuategui, dirigido por nuestro gobernador electo, Luis José Marcano Salazar. Agradecerle a todos y a toda su presencia, nuestros concejales y nuestras concejalas, que lo veo desde aquí, a todos y a todas. Damos inicio a esta fecha histórica para nosotros y para nosotras, que un barcelonés, que un anzuateguense, tome la rienda del estado de Anzuategui. Muchas gracias. Con el calor del pueblo de Anzuategui, tomará entonces posesión el gobernador del estado Anzuategui, Luis José Marcano. ...de la República Bolivariana de Venezuela, en la voz de nuestro comandante eterno y líder de la revolución bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías. Oliva, mi padre Bolivar, su amor mismo, Oliva. Y un poco le pregunté en silencio, orándome. Aquella pregunta de Neruda, padre, eres tú, y me respondió el mismo Neruda, desde el corazón sí soy yo, pero despierto cada 100 años, cuando despierta el pueblo. ¡Gracias! 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 Amén. ¡Arriba! 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 Es el compromiso absoluto para seguir consolidando la revolución en el Estado Anzuategui. ¡Gracias por ver el video! Gracias 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 por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Le recibe todo el pueblo, primera combatiente y especialmente las mujeres de este pueblo que le admiran. Las mujeres anzuatiguenses, luchadoras, patriotas, revolucionarias, chavistas. Un saludo a todos los alcaldes y alcaldesas electos y electas el pasado 21 de noviembre. Saludo especial a nuestra anfitriona, alcaldesa de Barcelona, Sugei Herrera. Y a todos los alcaldes y alcaldesas presentes de las distintas organizaciones políticas que participamos el pasado 21 de noviembre y que con nuestro liderazgo y el apoyo de nuestro pueblo, hoy tenemos esta gran responsabilidad. A todos y a todas, saludo especial a nuestro alcalde del municipio Simón Rodríguez, Ernesto Paraqueima, alcalde del municipio Urbaneja, Manuel Ferreira, alcalde del municipio Píritu, Jesús Méndez, alcalde del municipio Peñalver, compañero Carlos Marcano y a todos los alcaldes y alcaldesas presentes. Un saludo a nuestros legisladores y legisladoras regionales, especialmente a la presidenta del nuevo Consejo Legislativo del Estado Anzuategui, compañera Ángel Enríquez, y todos los legisladores presentes. A los responsables autoridades de los distintos poderes públicos de nuestro Estado Anzuategui, saludo especial a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, hermano comandante de nuestra Redi, Mayor General Winder González, hermano comandante de nuestra Sodi, hermano general de División Marco Tulio Álvarez, quiero dar un saludo muy especial, por supuesto, a mis familiares presentes, en primer lugar a mi madre, Luana Salazar, muchísimas gracias madre, por tanto, por todo, gracias. Mi compañera de vida, Marcia Moreno, mi esposa, un abrazo. Y desde aquí a los familiares que me han acompañado siempre. Quiero, por supuesto, darle un abrazo a nuestros legisladores nacionales, diputados y diputadas, a la Asamblea Nacional presente, todos y todas, muchísimas gracias. Quiero comenzar estas palabras reflexionando acerca de lo que ha significado el 21 de noviembre para los anzuateguenses. Ha significado muchas cosas. Ha sido una victoria que permite que el pueblo revolucionario vuelva a conducir la gobernación del Estado anzuategui. En una gran victoria popular. Significa el 21 de noviembre también un homenaje a nuestro profesor Aristóbulo Isturis. ¡Que viva el profe! Significa el 21 de noviembre cerrar la página del que indiscutiblemente ha sido el peor gobierno regional de nuestra historia. Hemos recuperado la gobernación y la hemos encontrado como ha estado durante estos cuatro años. cerrada, destrozada, vandalizada, por quienes hace cuatro años recibieron el apoyo del pueblo para estar allí y lo que hicieron fue ir en contra de los intereses de nuestro pueblo. ¡Más nunca volverá la derecha a gobernar anzuategui! ¡Más nunca los apátridas volverán a conducir este Estado! Pero significa también el 21 de noviembre un gran compromiso con la esperanza que se ha levantado en nuestro Estado. Sabemos, pueblo de Anzuategui, la gran expectativa que hay sobre lo que ha de suceder en este tiempo. Y estamos absolutamente comprometidos con la aspiración del pueblo. El pueblo quiere trabajo y más trabajo. El pueblo quiere bienestar. El pueblo quiere mejora de los servicios públicos, de la educación, de la salud, de la seguridad, de la producción. Y ese es nuestro compromiso. Trabajar sin descanso por el bienestar del pueblo. Por la recuperación del bienestar de todos y de todas. Sabemos que los anzuateguenses todos y todas aspiramos espacios de encuentro, de debate, de diálogo constructivo, colectivo, que nos permitan, más allá de las diferencias políticas e ideológicas, lograr que causas comunes, de interés común, podamos desarrollar en conjunto. Por eso felicito, no sólo a los alcaldes de oposición, a los diputados de oposición en el Consejo Legislativo, sino a todos los líderes de la oposición que participaron el 21 de noviembre, al nuevo jefe de la oposición en Anzuategui, el diputado José Brito. A todos les reconocemos, les respetamos y aspiramos, por supuesto, en este tiempo de trabajo, en este tiempo de construcción, lograr que las causas comunes, que el interés común, prevalezca en favor de los intereses de todos y de todas. Somos conscientes, presidente Nicolás Maduro, del territorio, del espacio en el que estamos y que tenemos la responsabilidad de conducir. Anzuategui, Anzuategui, estoy convencido, va a estar a la vanguardia del proceso de recuperación integral, recuperación económica y social que ya empieza a experimentar la patria con el presidente Nicolás Maduro al frente. Allí va a estar Anzuategui, el Anzuategui de la faja petrolera, el Anzuategui potencia petroquímica, gasífera, el Anzuategui potencia turística, el Anzuategui de la faja costera, del río Orinoco, de la cuenca de Lunares, de la mesa de Guanipa, de los campos de Uberito, el Anzuategui potencia. Va a estar al frente de la recuperación integral en nuestra patria. Somos conscientes de los grandes desafíos que tenemos y por eso hemos sido muy firmes en nuestro llamado a todos los sectores de la sociedad anzuateguense a encontrarnos en espacios que nos permitan construir acciones concretas para el bienestar del pueblo. Hay situaciones puntuales en las que estamos obligados a avanzar en esta circunstancia. Anzuategui necesita vencer el grave problema de los servicios públicos, especialmente el problema del agua. Necesitamos recuperar nuestros pozos de agua, el mantenimiento de nuestras plantas, la construcción de nuevas aducciones, de nuevos canales que nos permitan solventar el grave problema de agua que tenemos en el Estado. Anzuategui hoy tiene sus principales vialidades, troncales y avenidas deterioradas, destruidas. Vamos a un trabajo extraordinario con un esfuerzo conjunto que nos permita ir rescatando las condiciones de vialidad de nuestro Estado. Nosotros necesitamos fortalecer y reconstruir sistemas públicos de salud, educativos, deportivos, culturales. Es triste y lamentable, pueblo de Anzuategui, señor Presidente, la situación en la que la gestión saliente deja los hospitales de nuestro Estado. Es muy triste ver nuestro hospital Luis Razzetti, es muy triste ver nuestro Felipe Guevara Rojas del Tigre y así nuestros hospitales en general. Haremos un enorme esfuerzo y vamos a devolverle la dignidad al sistema hospitalario del Estado Anzuategui. Ya basta de un pueblo padeciendo por una medicina, por un examen, por una intervención quirúrgica. Tenemos que lograr que nuestro pueblo sea dignificado y le sea garantizado su sistema de salud. Tenemos que recuperar y hemos comenzado, este año hemos comenzado y ahora vamos por mucho más. a recuperar cada infraestructura educativa, cada preescolar, cada liceo, cada escuela, cada universidad debe estar hermosa para construir la educación que merecen nuestros hijos y nuestras hijas. Somos conscientes de los grandes retos para el desarrollo económico que tenemos. Somos conscientes de la necesidad de impulsar las condiciones para el desarrollo agrícola de nuestro Estado. Ahí están nuestros productores y productoras, ahí están nuestros campesinos, a quienes les decimos desde aquí, pueblo campesino de Anzuategui, estamos comprometidos con ustedes. Vamos al rescate de nuestras vialidades rurales, vamos por mayor esfuerzo en materia de seguridad, vamos con dotaciones que permitan elevar la producción agrícola de nuestro Estado. A todos los sectores de las empresas privadas del Estado, nuestro mensaje y nuestro compromiso de trabajar en conjunto, con reglas claras, para desarrollar nuestro potencial, potencial turístico, por ejemplo. ¿Cuántas bondades tiene Anzuategui? Queremos ver nuevamente a nuestro Estado, con turistas nacionales e internacionales, Anzuategui, gran potencia turística de este tiempo, de esta década. Tenemos que avanzar en el desarrollo industrial. Sabemos, Presidente, que contamos con usted, siempre hemos contado con usted. En las situaciones más difíciles, usted ha estado con nosotros. Y en este tiempo que se inicia, en esta nueva era que estamos seguros, estará asignada por la recuperación de la prosperidad, del bienestar y por la profundización de los valores del proyecto al que nos debemos. Somos muy firmes en nuestros principios. Nosotros vamos a la construcción del socialismo porque es la única sociedad que garantiza igualdad, justicia y solidaridad. Y con nuestros principios claros, con nuestras ideas firmes, estamos también de brazos abiertos y de manos extendidas y dispuestos a debatir para la construcción con quien haya que debatir. Estamos absolutamente convencidos de que lograr estos objetivos pasa por una gran transformación de nuestros entes de gobierno. Desde aquí, mi exhorto a cada alcalde, a cada alcaldesa, vamos a transformar los esquemas burocratizados, viciosos y en muchos casos corruptos que aún imperan dentro de la administración pública que hoy nos toca conducir. Y me pongo al frente, transformemos la gobernación del Estado Anzuategui y su arquitectura administrativa, transformemos las alcaldías. Desde aquí asumimos, presidente, su llamado, su reflexión, su crítica profunda. Tenemos que desplegar una lucha inclemente, incansable, contra el burocratismo, contra la indolencia, contra el maltrato, contra la corrupción. Y los que tenemos mayores responsabilidades, nos tenemos que poner al frente de esto. Finalmente, presidente, usted ha hecho un llamado que desde Anzuategui asumimos. Usted nos ha pedido profundizar en los esquemas de gobierno con el protagonismo de nuestro pueblo, de nuestra gente. Usted ha llamado a un gran debate y a una gran acción en torno al uso de la figura del 1x10. Se lo planteaba y lo comento delante de este pueblo de mujeres y hombres luchadores, luchadoras. Nosotros creemos profundamente en el poder popular, en la organización del pueblo, en la organización ciudadana, en la organización comunal. Y estamos dispuestos a avanzar firmemente en este tiempo en el empoderamiento de nuestro pueblo. Proponemos, presidente, comunalizar el esquema del 1x10. Que podamos profundizar en políticas públicas que hoy tenemos, pero que requieren ser potenciadas con la participación del pueblo. Que los cuadrantes de paz se casen con las comunas de Anzuategui. Que los comités existentes en nuestros consejos comunales desarrollen el 1x10. Y que podamos, con verdadero protagonismo de nuestro pueblo, lograr avanzar en esa sociedad de verdadero poder popular. Verdadero poder popular. Nosotros, además de sumarnos a los nuevos planteamientos, creemos, presidente, que es fundamental, desde las nuevas responsabilidades que ahora tenemos, sumarnos a lo que el pueblo ya ha construido. No hay un rincón de esta patria. No hay un rincón de este estado Anzuategui. Donde no haya mecanismos de organización del pueblo. Que se expresan en organizaciones políticas, en consejos comunales, en comunas, en condominios, en movimientos sociales. Ahí está un pueblo que se ha organizado con conciencia estos años. Y es un pueblo que reclama poder. Es un pueblo que exige ponerse al frente de forma protagónica de la construcción de lo nuevo, de la construcción de lo bueno. Así que, Anzuateguenses, aquí está nuestro espíritu. Aquí está nuestro proyecto. Yo me siento orgulloso de lo que hasta ahora hemos hecho. Yo me siento motivado, me siento reanimado por la victoria del pasado 21 de noviembre. Pero por sobre todas las cosas, yo me siento más comprometido con ustedes, mujeres y hombres de Anzuategui. Yo me siento absolutamente dispuesto a desprenderme de lo que sea por el trabajo necesario para construir el bienestar. Por eso, hoy podemos pararnos frente a este pueblo, presidente. Y debo decir, especialmente, el pueblo de Barcelona. Usted hace cuatro años, presidente, me dio la oportunidad de ser candidato a la alcaldía de este municipio, de esta ciudad. Tarea que asumí con absoluta determinación. Que juzgue nuestro pueblo los resultados del esfuerzo que hemos hecho. Pero en todo caso, puedo decir con orgullo que a cada esquina, que a cada barrio, que a cada comunidad, de esta ciudad, de este municipio, de este estado, puedo ir a dar la cara con mi moral en alto. Porque lo que hemos hecho durante estos años es trabajar y trabajar por el bienestar del pueblo. Y me siento más orgulloso aún de poder... Aquí va a tener un patriota en Anzuategui. Aquí va a tener un revolucionario en Anzuategui. Conduciendo las nuevas victorias para el pueblo. Reconstruyendo el bienestar. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Muchas gracias! Sentido y emotivo discurso, lleno de espiritualidad y del empeño de trabajo irreductible para favorecer al pueblo, ha expresado el nuevo gobernador del estado bolivariano de Anzuategui, Luis José Marcano. Ha dicho también que han conseguido una gobernación cerrada como estuvo hace cuatro años. El uso de la figura del 1x10 es una propuesta del presidente Nicolás Maduro. y que se llevará entonces también a todo el poder popular, a las comunas, para profundizar los proyectos sociales, comunalizar el esquema del 1x10 para profundizar además todos los servicios sociales, la recuperación de los servicios sociales, los cuadrantes de paz, todo el sector de salud, educación y la cultura, así como el turismo, ha dicho además que invita a todo el sector público y privado a invertir, a fortalecer todo el desarrollo de nuestra nación. Un revolucionario al frente de toda la gestión irreductible en su compromiso por el pueblo de Anzuategui. Ahora vamos a escuchar las palabras del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, quien se dirige al pueblo de Anzuategui y al pueblo de Venezuela. Compatriotas de Barcelona, de Anzuategui y de Oriente, me siento muy feliz de estar en Barcelona, en esta tarde linda, con mi querida Cilinda, en esta tarde linda, brillante, calurosa, barcelona querida y recordada, señor gobernador, Luis José Marcano Salazar. Gobernadorisísimo. Tiene dos apellidos orientales. Donde se presente, si no lo conocen, me llamo Marcano Salazar. La gente le dirá por allá, por los Andes, usted es de Oriente. Luis José Marcano Salazar. Quiero saludar a su querida madre. Luana Yorca Auxiliadora, Salazar Calderón, a buen muchacho ha parido, en el año 84. ¿Qué día fue el parto? 31 de mayo, nació el muchacho, varón Luis José, quien después sería el gobernador del pueblo de Anzuategui. También quiero darle un abrazo y un saludo a su amada esposa, la primera combatiente de Anzuategui, Marcia Moreno de Marcano. MMM, triple M. Marcia Moreno de Marcano. Darle los saludos también a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y pedirle un aplauso para los soldados de la patria. El mayor general Winder González Urdaneta, comandante de la Redi. El general de división Marco Tulio Álvarez Reyes, comandante de la Sodi. Todos los oficiales presentes. Mi saludo, cariñoso. Igualmente, quiero extender mis saludos a los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional presentes. A Bielma Mora, al viejito Ángel Rodríguez del Pensil. Está gordo, Ángel. Eso está gordo. Ángelito, Ángito, el hijo de Maíta. William y Ángito, los hijos de Maíta. Mi recuerdo a Maíta. Y a todas las Maíta que hay en nuestra vida. Mi saludo a los alcaldes y las alcaldesas presentes a Sugei Herrera del municipio Simón Bolívar, Barcelona. Mi amada Barcelona. A Nathalie Bello, alcaldesa de Guanta, Nathalie. A otro de los viejitos. Los viejitos están de moda. Y se puso de moda Nelson Moreno en Puerto de la Cruz, municipio Sotillo, el hombre de la Mandarria. Yo me acuerdo del 2000, cuando vinimos a la Mandarria. Fue el 2002. Septiembre. ¿Te acuerdas, Ángito? Se les puso el pelo blanco. Yo lo tengo todavía negro. Mire, y no me lo pinto con higotín. No uso tinte. Alexander Nacer. Salana Leco, Alexander. Alcalde del municipio Capistrano, Bocaduchire. Salana Leco, hermano. A Franklin Guillén, alcalde del municipio Carvajal. Tiene cinco periodos. Desde el año 2004. Hay que estudiar. Anota en mar que vamos a estudiar qué es lo que hace Franklin para nosotros imitarlo. Tiene cinco periodos. Cuatro reelecciones. Bueno, vamos a estudiar para poder imitar su modelo. ¿Les gusta la idea? A buen entendedor. Mi saludo a Ingrid Cortés, alcaldesa del municipio Bruzual. A Nedimar Marcano, alcaldesa del municipio Cajaigal. A Jesús Ríos, alcalde de Anaco. Anaco, Anaco, Anaco. El hombre vino elegante, ¿vale? Hombre de buen gusto y de buen vestir. Municipio Anaco. A Pablo Cariaco, alcalde del municipio Libertad. Pablito Cariaco. Te quiere la gente. O te trajiste tres autobuses. Una de dos. A Freddy Fernández de Santana. Tierra histórica de batalla. A Cruz Torrealba, alcaldesa del municipio Aragua. Aragua de Barcelona. A Lisandro Marcano, alcalde del municipio McGregor. Lisandrito. Está por reposo Dalinda Materam, alcaldesa del municipio Freites. Hay que estar pendiente de su salud. ¿Cómo está ella? ¿Qué se sabe? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Usted le ha puesto los tratamientos? Ahí tenemos las pastillas que trajimos, la último invento de la medicina mundial. Que corta los síntomas para que no llegue a grave. Manda a pedir esas medicinas si no han llegado. Ya las trajimos. Nos costó un ojo en la cara. Mes y medio de aeropuerto en aeropuerto, pero venciendo el bloqueo, llegaron las medicinas para el pueblo de Venezuela. Mi saludo a Dalinda Materam. Igual está el alcalde del municipio Monagas, Luis Silva. Ángel Vázquez, alcalde del municipio Miranda. Carlos Vidal, alcalde del municipio Independencia. Ernesto Rodríguez, alcalde del municipio Guanipa. Estos son los 17 alcaldes que ganamos de 21 alcaldías. Las fuerzas bolivarianas, chavistas y revolucionarias, ganamos en Anzuate, y la gobernación, y 17 de 21 alcaldías. Náguara. Pero también hay cuatro alcaldes de la oposición. Y les tiendo mi mano de hombre bueno del pueblo y les ofrezco todo el apoyo para que ustedes tengan éxito en su gestión como alcaldes también. Se trata del alcalde del municipio Urbaneja, Manuel Ferreira. Bienvenido. Ferreira, ¿vos de dónde ven? Portugal. Tus padres, de Madeira. Funchal. Muy tu obrigado, Manuelito. Manuelito, alcalde del municipio Urbaneja. Urbaneja es lechería. Yo iba mucho a las playas de lechería cuando venía a pasar vacaciones aquí. por allá por los años 79, 80, 81, 82, 83, 84. En casa de familiares, queridos, mi saludo a Cecilia desde aquí, si me está escuchando. Y a todos sus hijos e hijas, nietos, nietas, a Humberto, a todos los familiares. Bueno, igualmente tenemos el alcalde del municipio, Simón Rodríguez, también tiene como 50 años de alcalde, Ernesto Parakeima. Parakeima, mi saludo a ti, a tu familia, a toda tu familia. ¿Cómo está la salud? ¿Bien? ¿Fina? ¿Y el programa de radio funciona? ¿Te dio los votos? El hombre es un showman en el radio. Se echa sus tragos en medio del programa. Para aclarar a vos, sus tragos de de Alcanfor. Igualmente, mi saludo a Jesús Méndez, alcalde de Píritu. Nos ganaron Píritu, Jesús. Me tienes que decir cuál fue la clave. Y Carlos Marcano, alcalde de Peñalberra. Marcano Salazar, también. Bueno, mis saludos a todos. A las legisladoras, a Angera Enríquez, presidenta del Consejo Legislativo, a Andrés Márquez, vicepresidente del Consejo Legislativo, y a todos los legisladores, legisladoras. mis saludos a todos. De verdad, es muy completo a las palabras que ha dado el gobernador Luis José. Luis José viene de ser un humilde periodista muy talentoso. en las pantallas de BTV, ahí lo conocimos, cubriendo sucesos en las calles. Y luego tenía un programa en la tarde. Se llamaba Sincova. El hombre era agudo, me gustaba, porque el hombre recogía críticas de la calle, alertas de la calle, denuncias de las calles, y los ponía en pantalla. Era un programa para ver, ser visto, pues. Un día, en el año 2017, llegó la propuesta que el pueblo de Barcelona estaba proponiendo a uno de sus hijos, el famoso periodista Luis José Marcano, para ser postulado como alcalde del municipio Simón Bolívar. y utilizando un método de consulta transversal, se consultaron a todas las UBCH, se llegó a un consenso y se presentó el nombre de Luis José Marcano por primera vez para la lucha política, para la alcaldía de Barcelona. Fueron las elecciones después de la constituyente, en aquel año duro, de la guarimba y la violencia del 2017. Derrotamos la guarimba con la asamblea constituyente, y luego convocamos las elecciones de gobernadores, alcaldes, y luego de presidentes, sin chistar, sin lloriquear, sin manipular. Nos fuimos por las calles del medio a decirle que el pueblo decida, porque solo el pueblo pone y el pueblo quita con su voto. Así es en Venezuela, así seguirá siendo. Gane quien gane, cuando toque. y Luis José Marcano fue postulado, llegó a las elecciones el domingo 10 de diciembre del 2017, y el pueblo de Barcelona eligió a Luis José Marcano, alcalde del municipio Simón Bolívar. Náguera. Ahí empezó su trabajo, una escuela, fue la alcaldía de Barcelona para Luis José Marcano. Comenzó a recorrer los barrios, comenzó a empoderar a los consejos comunales, a los CLAT, a las comunas, a las comunidades, convocó referéndum comunal, entregó potestades y poder al pueblo. Y yo en medio de la batalla que me tocó siempre lo veía y siempre pensé Luis José este muchacho tiene futuro, este muchacho tiene con que cree en el pueblo, busca al pueblo, empodera al pueblo, ama al pueblo, que es lo que tenemos que tener nosotros, los gobernantes, los revolucionarios, los bolivarianos, los chavistas, los cristianos verdaderos de Cristo, nuestro Señor, Amar al pueblo, convocar al pueblo, creer en las fuerzas creadoras magníficas del pueblo, del hombre, de la mujer, del joven, de todos y de todas. luego se anunció las elecciones para la asamblea nacional y también se hizo una consulta y adivinen el nombre que el pueblo desde la base propuso para ir al rescate de la asamblea nacional, otra vez este joven periodista y revolucionario Luis José Marcano y así fue hace un año, un poco más de un año, el pueblo eligió a Luis José Marcano como diputado para la nueva asamblea nacional y allí llegó con su experiencia práctica a elaborar las leyes del parlamento comunal, las leyes de las ciudades comunales las leyes para construir el estado comunal de justicia de derecho el estado democrático nuevo de Venezuela y pasaron los meses se convocó la elección para gobernaciones y alcaldía y otra vez se le consultó al pueblo nuevamente y el pueblo casi por unanimidad en el estado de Anzuate postuló el nombre de Luis José Marcano para las primarias para competir en las primarias se hicieron las primarias y aquí lo tenemos gobernador electo por ustedes es una historia bonita Luis José la que ha vivido como joven revolucionario las oportunidades que la revolución te ha dado y te ha abierto para que surja esta nueva camada esta nueva generación de líderes y lideresas que vienen a renovar la política hace cuatro años el pueblo de Anzuategui eligió a un hombre que decepcionó las expectativas populares yo personalmente me reuní con Barreto Sira una vez dos tres cuatro veces traté de ayudarlo y no se dejó y después me enteraba que pasaba más tiempo en Miami que en Barcelona lo lamenté porque una oportunidad como esa no se puede perder para ayudar a la gente y porque yo sabía que nuestro amado pueblo de Anzuategui estaba totalmente abandonado de gobierno regional luego vino y se sumó a la aventura golpista del año 2019 fue cómplice de los llamados a sanciones y bloqueos contra el país y miren cómo terminó detrás de la ambulancia aplastado por el voto popular mayoritariamente de cambio de renovación y de refundación que ha dado el pueblo de Anzuategui así terminaron los cuatro gobernadores de la oposición ¿cómo es que llaman? mensaje a García mensaje a García miren cómo terminaron los cuatro gobernadores el de Nueva Esparta de tercero detrás de la ambulancia va a retocir a Anzuategui aplastado y los dos destruyeron la gobernación de Nueva Esparta estuve hablando con Morel Rodríguez y lo que me contó es un desastre devastada la gobernación del estado de Nueva Esparta y lo que me cuenta Luis José Marcano Salazar es que dejaron devastado las cuentas la infraestructura y toda la gobernación de Anzuategui y lo mismo en Mérida y lo mismo en Táchira los cuatro fracasaron como gobernantes y fueron aplastados por el voto popular por sumarse al golpismo del Bobolongo y del imperialismo norteamericano ahí están las consecuencias el pueblo no perdona el pueblo no perdona inclusive aquí en Anzuategui surgió un nuevo líder José Brito el nuevo líder de la oposición anzuateguense y él se ha asumido José Brito diputado como el nuevo líder de la oposición venezolana así lo ha dicho Anzuategui para el líder para el bolivaranismo y también para la oposición cosas ¿verdad? cosas de la vida ahora la vida nos ha dado una nueva oportunidad pienso en nuestros hermanos que estuvieron al frente de esta gobernación el hermano Tarek William Saab Salam Aleku el hermano eterno profesor Aristóbulo Aristuris Almeida presente y ahora esta inmensa puerta que se abre para atender al pueblo para resolver los problemas hay dos tipos de causas de los problemas que hoy tiene el pueblo una externa el bloqueo las sanciones la persecución contra la industria petrolera y el ingreso del país no es poca cosa señores alcaldes y legisladores de la oposición presente les agradezco mucho su presencia para poder vernos los ojos como venezolanos causas externas que devastaron el ingreso nacional y afectaron toda la vida económica y social del pueblo ya este año hemos dado el primer paso para liberarnos de esas cadenas asfixiantes y encaminar a nuestro país como se está encaminando y se va a encaminar hacia una nueva etapa de crecimiento y de nueva prosperidad económica sobre el esfuerzo sobre el trabajo sobre la producción sobre la independencia científica tecnológica productiva hay buenas noticias en el crecimiento de la economía de la economía real de la economía alternativa al petróleo Nelson Moreno y es mucho lo que tenemos que hacer y lo vamos a hacer enrumbando al país hacia el 2022 2023 2024 de crecimiento de generación de riqueza de restitución de los derechos sociales del estado del vivir viviendo del rescate de la transición venezolana hacia el socialismo nuestro una transición humanamente gratificante causas externas pero hay las causas internas en otro tipo de bloqueo en otro tipo de fallas que yo he llamado el bloqueo mental de los burócratas la indolencia la corrupción la dejadez de funcionarios que están al frente de cargos y traicionan al pueblo y por culpa de ellos han dejado deteriorar importantes servicios públicos la dejadez la indolencia el bloqueo mental el bloqueo del corazón y tenemos que ir de manera armónica y aparejada combatiendo las causas externas y acabando con la indolencia y las causas internas así llamo al pueblo de Venezuela a un gran combate por la grandeza de nuestro país para ir a enfrentar y solucionar como vamos a solucionar todos los problemas del pueblo paulatinamente progresivamente para mejorar la vida y el bienestar de nuestro pueblo para retomar la senda del vivir viviendo y de la transición humanamente gratificante hacia nuestro socialismo bolivariano recuperar la transición en todas las dimensiones de la construcción del socialismo como la sociedad de Cristo como la sociedad de iguales como la sociedad soñada por varias generaciones por eso quise venir a Barcelona por eso quise venir al oriente del país además porque amo mucho Barcelona el paseo del neverí tronconal 1 tronconal 2 Boyacá todo eso lo caminé las navidades barcelonesas se quedaron grabadas en mi memoria como las navidades más felices de mi vida como niño y como jovencito ahora soy jovenzote no puedo olvidarlo las calles la gente la felicidad la alegría del oriental el paseo Colón no puedo olvidarlo porque amo Anzuategui y hemos tenido años de dolor cuando veíamos a Barreto Ciro en Miami desangrando Anzuategui tiene que haber justicia señor gobernador espero que se haga justicia con el daño que se le hizo al estado Anzuategui justicia 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 yo estoy de acuerdo con lo que dice el gobernador por eso ordenado que se me presente el plan para aprobar los recursos de la recuperación integral y completa del hospital Luis Razzetti de Barcelona y del Felipe Guevara Rojas del Tigre para entrarle de una vez a la recuperación de la terapia intensiva de los quirófanos ascensores sistemas de bombeo de agua climatización áreas de cocina áreas sanitarias y todas las áreas de atención médica en educación hay que entrarle inmediatamente general paredes ministro de obras a la recuperación de las 239 escuelas que tiene la gobernación en su mano igualmente he dado la orden a PDVSA de entregarle al gobernador de inmediato de inmediato 50 mil toneladas de asfalto para un plan de emergencia de todo el estado en Suátegui aprobar la culminación del terminal de transporte terrestre metropolitano de Barcelona la culminación de la sede de la orquesta sinfónica de Clarines y anuncio la transferencia de las siguientes instituciones para que sean dirigidas con la mente y la mano sabia del gobernador Luis José Marcano de inmediato quiero firmar el decreto la inmediata transferencia al estado en Suátegui de Cordagro de Copesca de la planta de Mortero de Barcelona del puerto Eulalia Burós de Puerto la Cruz de la planta de Harina de Aragua de Barcelona de la planta de Lácteos de Aragua de Barcelona de la planta de Sábila de Barcelona de la planta de Almidón del Tigre y de las alianzas estratégicas del complejo de fábrica de fábricas de Anaco de inmediato quiero firmar el decreto quiero entregarle gobernador no solo mi abrazo no solo mi apoyo humano espiritual moral sino que quiero que sepa el estado de Anzuategui que me resteo con el estado de Anzuategui y vamos a recuperarlo de norte a sur de este a este que viva el pueblo de Oriente que viva el pueblo del estado de Anzuategui que viva el gobernador Luis José Marcano que viva la patria que viva el pueblo hasta la victoria siempre Oriente venceremos muchas gracias que Dios los bendiga a todos y a todas unión unión y más unión del pueblo gracias muchas gracias han sido las palabras del presidente constitucional de la república bolivariana de venezuela quien se ha reunido con el pueblo de Anzuategui en lo que ha sido este acto de juramentación y toma de posesión del gobernador de Anzuategui Luis José Marcano le entrego mi abrazo y quiero que sepa que me resteo con el pueblo de Anzuategui ha referido el jefe de estado también se ha realizado la firma del decreto de transferencia de varias instituciones que estarán ahora en lo que será la administración de la gobernación de Anzuategui que se ha ordenado también la recuperación de 239 escuelas que están a cargo de la gobernación PDVSA deberá entregar 50 mil toneladas de asfalto para un plan de emergencia en todo el estado y se culminarán también obras como el terminal de Barcelona anunció además que debe haber justicia para entonces dar una auditoría a lo que ha sido la gestión del gobernador saliente que dejó en el estado de abandono y de ignominia al pueblo de Anzuategui con estas imágenes y con este resumen de lo que ha sido este acto de juramentación y también de toma de posesión del gobernador del estado Anzuategui Luis José Marcano devolvemos el contacto al estudio en Caracas adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo paz ¡Gracias!